Entonces, señor secretario, verdaderamente me preocupa que estos temas que le estoy enumerando parece que no los escucha, yo creo que es una obligación. Con el país decirle a la gente, hombre, no vengo a atender una cortina de humo, hablar de temas sin importancia, dejando los grandes asuntos de la cuenta de 2010 con la corrupción formidable que está diseñada ahí, sin respuesta alguna. No es una forma de cumplirle a los mexicanos, no estamos hablando de partidos ni de intereses políticos, estamos hablando de una obligación que usted tiene la seguridad de poder cumplir.